Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con la serie, digamos, de consejos rápidos que iniciamos la semana pasada. Entiéndase pues, vamos a seguir hablando de constraints. No vamos a ver todos los constraints que existen en este menú, porque suena un montón, pero sí vamos a, nos interesa bastante, digamos, ver como que los constraints que más se utilizan aquí y allá en el mundo de la animación. Así que, pues para empezar, iniciamos con nuestro cubo, no hay ningún problema, y vamos a empezar, vamos a hablar hoy del constraint que se llama copy rotation. Muy bonito. Vamos a iniciar así pues, con un keyframe de rotation en el frame 0. Digamos que avanzamos 35 frames y vamos a hacer RZ 35 grados, y vamos a hacer I rotation, avanzamos otros 35, vamos a hacer 70, RZ 35, puede ser cualquier cantidad de frames y cualquier cantidad de grados, no importa, simplemente porque, porque sí. Ahí está. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer shift D y duplicamos, y vamos a traer esto hacia acá, un poquito desfasado, y un poquito hacia arriba. ¿Por qué? Porque, pues así se va a ver mucho mejor el efecto, digamos, que pretendo hacer. Se puede hacer eso también con ruedas dentadas, y ya va a ver usted a qué me refiero. Vamos a seleccionar el cubo que acabamos de duplicar, y vamos a quitarle los frames, ¿sí? Vamos a hacer delete frames, vamos a irnos acá, y hacer delete frames, y al último delete frames. Ahora, ¿cómo borro los frames? Pues solamente doy barra espaciadora y pongo delete keyframe, y ahí pues selecciona usted este que ve aquí. También puede hacerlo con Alt-I, si ve. Así que vamos a hacer, ah, caray, esta cuestión, Alt-R para resetear los, los, la rotación que había tenido, para llevarla, digamos, a su parte original. Bien, ahí tenemos nuestro cubo original rotando, sin ningún problema, vamos a hacer que esto sea hasta el frame 75. Bien, les decía, ahí tenemos el cubo rotando, sin ningún problema, pero, también nos interesa que rote nuestro cubo. Así que, nuestro otro cubo, pues, vamos a ir a Copy Rotation, y le vamos a decir, ok, quiero que se copie la rotación de tal o cual objeto. Si usted no sabe cuál es el nombre, pero lo tiene a la vista, presione este gotero, y haga clic. Vea, inmediatamente, empieza a rotar. Pero nos interesa algo distinto, vamos a quitar estos dos, porque solo nos interesa, en estos momentos, la rotación en el eje Z, pero nos interesa que sea invertida. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio de World Space a Local Space? Exactamente. Ahora, solo tenemos que mover esto un poquitito, para que no se solape. Y si usted ve, es exactamente el mismo movimiento que podrían tener una serie de ruedas dentadas. Así que, hasta aquí nuestro consejo rápido, pruébelo con ruedas dentadas y me cuenta el resultado. ¿De acuerdo? Yo soy Alberto Chávez, si esto le ha servido, si usted considera que de verdad lo va a utilizar, pues, hombre, no se quede con el conocimiento. Dele like al video, compártalo. Si es la primera vez que viene a este canal, pues, más que bienvenido, más que bienvenida, por favor, pues, si considera que le va a servir, suscríbase, es totalmente gratis. Dele clic a la campanita para que cada vez que yo subo un video, pues, le caiga ahí como que, hey, este animal acaba de subir un video. A lo mejor te sirve. Y también, pues, si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción de este video y en el post del blog. Mi blog de diseño es Diseño Libre a Guatemala 2, dos en números, punto blogspot.com. Y finalmente, pues, si se quiere convertir en mi benefactor y contribuir a que yo siga haciendo este tipo de videos, pues, no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon, www.patreon.com, pleca a Guatemala y darle clic en el botón rojo que dice Bicom Patron. Va a encontrar ahí un par de, ¿cómo se llama?, de regalos, digamos, de contenido exclusivo para mis suscriptores de Patreon que a lo mejor le puede servir. Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.